La presidenta ratificó hoy que el país no piensa pagar sin tener en cuenta las consecuencias para el país, y manifestó que los fondos buitres nos quieren tumbar porque volvimos a ser un país viable. La mandataria además anunció un aumento del 17,21% de las jubilaciones a partir de septiembre. El ministro de Economía, Axel Kicillof, reiteró que Griesa y el mediador juegan a favor de los buitres. Aseguró que esto no tiene nombre, pero si lo tuviera, nunca sería default. Mientras tanto, el juez neoyorquino convocó a una nueva audiencia para mañana. Elba Rodríguez, la ganadora del concurso Masterchef, será recibida por el presidente de Bolivia, Evo Morales. Familiares dirigentes políticos y deportistas dieron el último adiós a Julio Grondona. Por la voz, el papá de Carlitos Tevez reconoció a uno de sus secuestradores que ya tenía antecedentes. Estados Unidos y la ONU anuncian una tregua de 72 horas en la Franja de Gaza, tras otro día de ataques y muertes que convirtió a la ofensiva israelí en la más sangrienta de la última década. Una consultora brasileña reveló que River Plate encabeza el ranking regional de equipos con mayor convocatoria de hinchas como local.